¿Qué es el trabajo de la Universidad de California de San Francisco? Cáncer de mama. Y esa variante está solo presente en mujeres que tienen ancestría originaria indígena. No está presente en poblaciones europeas, asiáticas, africanas. Pero no entendemos qué aspecto de esta mutación, cómo es la biología que hace que las mujeres que tienen una o dos copias de la misma tengan menos riesgo. Entonces el proyecto empieza con una colaboración entre el INEN y UCSF para investigar las implicancias biológicas de esta variante, porque potencialmente podría incluso llevar al desarrollo de drogas preventivas. Pero creo que estamos pensando en algo más grande donde podríamos describir las características moleculares de los tumores del Perú. Estoy muy impresionada. No me imaginaba, la verdad, ver tanta gente trabajando en condiciones tan desarrolladas. La verdad, los laboratorios son impecables, tienen alta tecnología. El INEN está muy bien encaminado y tienen el espíritu de colaboración, tienen los estudiantes que quieren aprender más. Y creo que sí están haciendo muy bien la investigación focalizada en los pacientes del INEN. Me parece un programa imprescindible y de gran valor para Perú. Este tipo de programas son los programas que realmente pueden cambiar drásticamente la distribución de los estadios en los cuales los pacientes llegan al hospital. Y por ahí, también cuando hay más prevención y hay más screening, por ahí se van a detectar más casos, pero la esperanza es que aumente la proporción de casos con estadios 1 y 2. Y yo creo que es un gran programa y está muy bien encaminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!